Ya nos diste tu impresión de la conferencia Mujer Verdadera 2015 Ahora queremos saber cuál ha sido el impacto que ha tenido en tu vida Que ha sido un año realmente bendecido en mi relación con Dios Porque lo que escuché, lo que aprendí, lo que viví en República Dominicana en la conferencia Fue algo muy maravilloso para mí Realmente sentir y ver que Dios está comenzando un movimiento de avivamiento entre las mujeres Y esto yo lo llevé de vuelta a mi familia, a mi iglesia Y a las mujeres con las que comparto normalmente Y ha sido de mucha bendición Porque tal vez son cosas que yo sabía Yo soy cristiana hace bastante tiempo Te convertiste siendo una niña, ¿no? Sí, me convertí Vienes de un hogar cristiano A los siete años Tú eres conocedora de la Biblia prácticamente desde que tienes uso de razón ¿Pero qué hubo diferente? ¿De qué manera tú pudiste ver esas enseñanzas bíblicas? Quizás de una manera más práctica ahora Sí, yo puedo decir que eso ha sido algo que ha impactado Ver la palabra de Dios que te lleva a la práctica en distintas, a lo mejor en distintas culturas Y llevándola a mi cultura también Con las luchas que tenemos como mujeres en Chile, en Bañaca, en Viña del Mar Y ver que al final la lucha es la misma Si queremos hacer nosotras nuestra voluntad O lo que nos han enseñado Y la verdad que tenemos que ser obedientes a lo que Dios ha diseñado para nosotras Y esa es la felicidad realmente Obedecerlo a Él Y vivir una vida La vida que Él quiere que vivamos Justamente empezamos hace un mes atrás A estudiar el libro sobre el diseño divino para la mujer Como un estudio cada semana Por lo tanto vamos avanzando un poco más lento Pero no tenemos apuros O sea, tenemos toda la vida para seguir aprendiendo Y a fin apoyándonos Porque creo que como mujeres necesitamos la experiencia de otras Y eso lo hacemos en vivo y en directo Con las mujeres que tenemos cerca Pero también para muchas de nosotras Incluso diría yo para las que son nuevas en la fe Y que no han tenido ningún contacto cristiano antes Saber que hay otras mujeres alrededor del mundo Que tienen las mismas luchas ¿Debo trabajar? ¿Cuánto debo trabajar? ¿Cuánto tiempo debo dedicarle a mis hijos? ¿O a mi carrera? ¿O a mi casa? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿La relación con el esposo? Muchas veces tienen necesidades específicas Que creo también que la enseñanza Bueno, de hecho La enseñanza bíblica para cualquier etapa de la vida Que tú estés Entonces eso ha sido de mucho ánimo Porque es algo práctico Que al final se transforma en un grupo de mujeres Que buscamos las mismas cosas Y creo que a medida que uno conoce más a Cristo Más necesita de Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!